¡Dios, joder! ¡Es que me quedo de la leche, mío! ¡Hola, hola, hola! ¡Va! Vale, Arto está fatal. ¡Venid, venid! ¡Ejo, ejo, ejo, ejo! ¡Venid a cena, venid a cena, venid a vaca! Tranquilo. ¿Qué hacéis? Que me estáis abrazando todos. ¿Creéis que por vuestro abrazo se van a solucionar? ¿Que Martina vuelva? ¿En serio? ¿Creéis que por un abrazo las cosas se van a solucionar y van a volver a estar como antes? ¿En serio os creéis eso? No hay vuelta, chas, no podemos hacer nada. ¡No vais rompiendo cosas! ¿Y qué? Yo me desahogo como quiero, pero no pretendáis hacer que un abrazo cure absolutamente todo mi dolor eterno porque Martina no va a volver, ¿qué es lo que no entendéis? Pero no hace falta que tengáis tus libros. Vale, chicos, creo que tengo una solución. Es un plan B. Así que yo creo que hay que abrir una sorpresa. ¡Ven a ver! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ey! 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 ¡Ellos no se enteran de nada! ¡Abre, abre la puerta! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ari! No te pienso abrir la puerta. Escúchame, esto va a ser un equipo contra equipo. ¡Deja de hacer tonterías! ¡Va, abre la puerta! ¡Abre! Básicamente, quien ponga mejor a Arta y quien le haga estar mejor ha ganado. Aquí es una competición. ¡Exacto! Tiene que ir una competición. ¿Qué es lo que se puede competir ahora? ¡Sí! ¡Sí! Pues por eso mismo, ya está. Básicamente lo que quiero hacer es expulso de Natalia. ¡Madre mía! ¡A ver! ¿Ya lo veis, Kille? Que ahora es mi momento para demostrarle que yo soy mejor que Arie. Voy a echarla yo a lo bueno que Arta no se enfade y así no va a estar doble enfadado, ¿no? ¿Vale? Así que vamos a expulsar a Natalia. ¿Qué? Vale, aceptamos. ¿Aceptáis? Sí, sí. ¡Hombre! Que ya tenéis una videita de lo que vais a hacer, ¿no? Pues sí. ¿Cuál es vuestro nombre? No hace falta ir a un hombre. El equipo perdedor. ¡Eh! 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 ¡Vad por el saco y nos dejéis en paz! ¡Madre mía, Abrel! Hay que pensar un nombre que yo me acabo de acordar. Vale, como siempre nos hemos llamado la Abrel y yo los Lien son los Tigers seguramente ahora vamos a ser los Tigers que yo me inventé lo de somos los Tigers, tío. Pues nosotros vamos a ser los Camaleones porque nos vamos a estar infiltrando por todos sitios sin que se nos pegan. ¡Vad! Vale, vale. ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Vale. Acabo de escuchar los Camaleones. ¡Ja, ja, 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 ja! Los Camaleones. Los Camaleones. ¡Madre mía, vaya nombre! Pórenlo en comentarios ¿Cuál es mejor? ¿Los Tigers o los Camaleones? ¡Ja, ja, 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 ja! Y como nos escuchen estamos muy buenos tenemos que echar tantalios ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Siempre cantas de ver. Es que eso va a ser la mejor sorpresa del mundo. ¿Cómo vas a echar a Natalia? Sí, eso va a ser súper difícil. No va a ser nada difícil. Voy a dejar a Natalia de tercera, de aprovechada de Arda. Ari, pero eso será hacerle más daño a Arda de mi no. ¿Qué va? ¿Qué va? Si eso es hacerle un favorazo. Vamos para la vida. Dios, es que Maximum Squad es que lo siento por ponerme tan nervioso pero es que de verdad o sea, me fastidia muchísimo que Martina haya vuelto a la casa y de repente después de cinco días no he estado ni una semana con ellos mis padres no me han avisado de que le han cedido a la custodia a una persona que yo ni siquiera conozco entiendo que sea el padre real pero ni siquiera yo conozco no sé dónde está Martina no sé ni si está bien ni si está mal ¡No lo sé! Y normal que esté fatal y con ganas de reventarlo absolutamente todo quiero que venga y vuelva Martina. Tío, es que estas niñas de verdad es que no las aguanto. Son súper pesadas, tío. ¿Qué hacemos? Sí, ya, pues no sé. Vamos a pensar algo, ¿no? Sí, ¿qué le podemos hacer? Una sorpresa harta. Vale, muy bien. ¿Qué sorpresa le hacemos? Yo no sé qué hacerle. Hay que pensar un poquito algo que le gusta algo que yo que sé que me dé curiosidad que lo tenga entretenido para que no piense en Martina. Un loro pues para tenerle en la habitación o no. No, porque tengo la solución. Es que, tío, de verdad tengo ganas de coger una maleta y maldita mente pirarme, de verdad, tío. Pirarme, dejar absolutamente todo YouTube todas las redes sociales y todo, tío. Es que soy un desgraciado. Vuelve mi queridísima hermana y a los días se la llevan. Es que, imaginaos cómo me siento, tío. Es que, imaginaos cómo me siento. Es que, madre mía, tío. Quiero mucho a Martina y quiero que esté aquí pero es que soy consciente de que no va a volver. No, es que no va a volver y punto pelota. Así que es que para mí esto es una mía. Los triops que son como unos acuadragons pero muchísimo más grandes. Pero si parece comida para peces si no tenemos peces. Bueno, para hoy que empezar, ¿no? O sea, de aquí van a seis peces. Claro. ¿Qué le va a encantar? Dios, claro que le va a encantar. Lógicamente, sí. Pero no lo abras. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. No, 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 no. ¿A no? ¿Y cuándo quieres abrirlo? Se lo damos a darte que lo abra él con nosotros. Claro, así le va a hacer más ilusión. Vamos para abajo y vamos a dárselo. Sí, no te vas, no te vas. Vamos a darle la sorpresa. ¿Qué? ¿Qué? Eso lo compré yo. Ay, qué pena. Pues ahora lo he cogido yo. Mira, ¿cómo que hay que pena? Hasta ella sabe que me da robando. Al repos de la pistola, que fastidia. Así que bueno, perdedoras. Cogemos tres cositas e iros de aquí. Es que esta competición la he inventado yo. Así que dejadme pasar. Que no vas a pasar. Vamos a pasar. Nosotros primero. Mira, dentro de poco vas a pasar pero por la otra puerta. así que cállate y dejadme pasar. Ay, qué listo. Tranquila que estoy yo aquí así que no vais a pasar. No, 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 vamos a abrirnos. Guillermo. ¿Qué? ¿Qué? Vale, no va a entrar nadie. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué he puesto? ¡Arta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No chilláis. No chilláis. Que no empujes. ¡Arta! ¡Abre la puerta! ¡Arta! A ver, pesaos. ¿Qué queréis ya, macho? ¿Qué pasa contigo? A ver, ¿podéis hablar uno por uno? Que ya me he enterado que estáis ahí peleados. No. Que no estoy escuchando nada. ¡Arta! ¿Qué? Escúchame, tenemos que pasarte. Queremos dar una sorpresa porque estás muy mal. Yo y Guille te queremos dar una sorpresa. Yo, nosotros también y una mucho más fuerte. Te lo digo en serio. No, 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 no. Se están peleando ahí fuera. ¿Sabes cómo las tonterías aquí? ¿Podéis calmaros ya de una maldita vez y dejar de pelaros por mí? Es que Natalia tiene una cosa que me la ha robado, tío. Me he enterado. No, 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 no. Me he comprado. No estoy entiendo de absolutamente nada, Máximos cuadros. Se están peleando todo el rato. Yo aquí fatal y ellos se están peleando. ¡Arta por favor! ¡Es que son ellas! ¡Natalia! ¡No te he probado el regalo! Entiendo que hay dos equipos, ¿cierto? ¿Qué va? Puedes hacer un piedra, papel, tijera. ¡Venga! Y a ver quién gana para pasar el primero. Yo la voy a ganar. Piedra, papel, tijera. ¡Toma! ¡Toma! Van ganando Kiji y Natalia 1-0. A ver quién gana, Máximos cuadros. Piedra, papel, tijera. ¡Ego ganó a nosotros! Yo lo único que os digo es que os quedéis hasta el final del vídeo porque no sé qué es lo que va a pasar. No sé cómo va a acabar absolutamente todo esto pero seguramente de una manera un poco extraña como siempre. Piedra, papel, tijera. ¡Toma otra vez! Aunque yo esté un poco mal estoy seguro que el vlog de hoy va a ser súper entretenido. Quedaros hasta el final. No olvidéis suscribiros a grabar para que intente recuperar a Martina. ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Dos, Guille! ¡A dos! Si llegamos a 55.586.000 likes lo voy a hacer así que absolutamente todo queda en vuestra mano, Máximos cuadros. ¡Está preparada para perder! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Wow! ¡Toma! ¡Gay! 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 ¡Que te calles, Natalia! ¡Gay! ¡Aaah! ¡Los camaleones! ¡Espera que se vienen a manipular con su objeto! Y tampoco os olvidéis que hace absolutamente nada pusimos la reposición de absolutamente todos los tops disponibles en artamoda.com Y es la última reposición que hemos hecho. Es decir, si os quedáis sin alguna prenda ya no van a salir más. O se lo decís ahora mismo a vuestros padres o ya... Os vais a quedar 100 para el resto de vuestra vida. Lo que se me está liando, tío. ¡Uy los tigers! ¡Uy los tigers que empecé a perder! ¡Los tigers raros! ¡Los tigers raros! ¿Quién ha ganado? Y por favor, ¡por favor! ¡Este equipo! ¡Pues nosotros! ¿Quién va a ser de tontería? ¡Van! 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 ¿Tекторiaría? Tiene una cosa súper chula ¿Qué sorpresita... ¿Ha venido Martina? ¡No! Si no ha venido Martina no quiero ninguna. O que como igual las ganas que tenía sería por chantajearlo primero y claro él siempre se queda con lo primero no... no lo... no mira no lo segundo. Osea, entonces... eh... no sé que podemos hacer. Tío, porque... ¡Espera! ¿Ese es el móvil de Natalia? ¿Noup? ¿Esto Pero eso no va a poder ser Por el momento no va a poder ser Tenemos un regalo que te ha comprado tu novia Así que mira en 3, 2, 1 ¡Mira esto! ¡Mira qué chulo! ¡Mira esto! ¡Acuadragons! Pues esto te encanta, tío ¡Acuadragons! ¡Eso te encanta! ¿Qué gustaban? Unos bichos feos de agua ¡Qué gustos, tío! Están súper chulos, sí ¿No te gustan? ¡Qué guasas! Tengo una idea, tengo una idea Vamos a desbloquear lo que yo creo que me estoy subiendo Porque si hay un día que está aspiradora y si no a mí que estaba desbloqueando ¡Ya está! ¡Desbloqueado! Básicamente vamos a buscar a Artha Vamos a cambiar el contacto de Artha por su madre O sea, voy a poner a mamá Vale, vamos a... ¡Eh, pero eh, vamos a hacerle! ¡Artha, Artha! ¡Súper esto! Bájate ahí, no me hagas subir Bájate de ahí ¡Bájate de ahí! ¡No me hagas subir! ¡Bájate de ahí! Chicos, yo no necesito regalos Necesito una verdadera hermana ¡Está fantasma! ¿Cómo no llevanos? Veamos esto igualmente que seguro que hay muchísima impresión Sí, pero que sí Es que no sé qué tema Bueno, señor... ¡Artha! ¡Artha! Vale ¿Qué tío? La ponen mis corazones ¿Qué tío? ¿Qué tío? La ponen mis corazones Como si fuera su madre Entonces tengo que coger el móvil de Artha Y ponerle su foto de perfil como si fuera la madre ¿Sabes? Entonces ella va a ir hablándole de Artha, de Artha, de Artha O le va a ir hablando también de Artha me cae mal Y si no le cogemos el móvil y le ponemos cosas malas de Artha y ya está Entonces, ahora vamos a por el móvil de Artha Y voy a intentar grabarlo Así que me lo acuerda El móvil de Artha Por aquí en la descripción Nosotros te queremos dar esto Que yo sé que es verdad Pues sí que te gusta un montón Tienes también el cariño aquí de los chavales De tu novia y de tu colega Y nada, espero que esto es mejor Volveremos un rato y a ver si has mejorado ¿Vale? Yo entiendo que tienes que estar solo ahora Pensar en tus cosas Así que te vamos a dejar un rato solo Para que no te venga a molestar a las niñas pequeñas Y nada, si quieres pues ves haciendo esto en los acuadramos Que está súper chulo y es súper entretenido Y te va a ayudar A ver si te entretiene ¿Sí? Sí Vale, vamos a dejarlo solo Que muy bien, tengo con los camaleones Y los bichitos que concuerdan mucho Pues sí, perfecto, estupendo Pues ahora nuestro turno, que nos va a salir mejor Venga, adiós Tira, que dentro de poco te vas Hola Artha A ver, lo que es diciéndole el plan Bueno, lo que queremos decirle Ah, sí Que Ari, que te quería decir una cosa Básicamente que, bueno, esperemos que estés mejor ¿Qué te pasa con Martina? Se ha ido y ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Rabia? ¿Pisteza? No eres mi psicóloga De verdad, mejor iros tú y que le estás solo Eh, que sí, claro Adiós, adiós Madre mía, tío ¿Por qué borde? Bueno, no pasa nada Es normal Venga, hay que esconderlo rápido Y empezar el plan maestro Vale, ya estoy aquí en el perfil de Artha Que tenía que desbloquearlo Y otra vez Estos bichos se llaman trios Y son como unos peces que básicamente tú los tienes que poner como unos aguadragón Si no tengo mal entendido Así que reventamos absolutamente toda la caja y saquemos absolutamente todo Hola, 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 qué guapo Hola, son como gambas Son gambas Gambas Básicamente creo que en esta bolsa vienen 10 gramos de huevos de estos bichitos Que poco a poco irán creciendo Y según esto, este bicho se supone que vivirían con los dinosaurios hace 250 millones de años What the fuck O sea, vamos a obtener una mascota prehistórica Me he alegrado aunque sea un poco el día Tengo que leerme bien las instrucciones para saber exactamente cómo cuidarlos y todas esas cosas Porque obviamente no quiero que se me mueran como los dragones amáticos, la verdad Así que si vosotros sabéis algo de estos críos Ponedme en los comentarios cómo cuidarlos, etc, etc Y yo me voy informando Y de aquí a una semanita empezaremos a criarlos Pero bueno, ahora Dios Me apetece algo de comer Déjalo, déjalo, déjalo Seguro que viene a por algo de comida O sea, me apuesto lo que sea Claro O sea, de ese número vale muy mal Ahora voy a poner la cocina Y yo voy a escribirle desde aquí Como si fuera Vamos a escribirle hola a secas Y punto Madre mía la que estamos liando Yo creo que esto es una locura Esto es mi culpa teo ya, eh, no mía Así que dame Ahora me interrojé Vamos a ver, jajen bien que ahí sí que vamos a estar Yo digo bien, bien, bien Como si fuera nuestro bowl Vale, Maximusquad Natalia me ha puesto hola y un punto Esto es un poco raro, ¿no? Me pondría un hola con corazón A lo mejor está rayada Porque claro, no quiero hablar conmigo Porque estoy un poco borde Pero es que tienen que entender Que eso es normal Voy a ponerle hola, bebé Pues normal, no sé ¿Ha escrito hola, bebé? Vale, aquí empieza como el salseo Porque claro, yo muy seca Y él como ahí, como ahí todo amoroso Claro Entonces yo voy a ponerle hola Me acaba de responder con un hola No sé, un poco borde, ¿no? Voy a ponerle, ¿qué te pasa, Nati? Porque es que ni un corazón No me está poniendo nada Voy a poner nada Nada Jolín, tío, ¿qué le pasa? Es que yo tampoco sé ninguna adivina Para adivinar lo que le pasa a Natalia ¿Y a ti? Muy bien, bien ¿Y a ti? Pues lo de Martina Esta chica que le pasa Está súper rara, tío Y le vamos a poner un no es para tanto En verdad Me duele decir esto En verdad no es para tanto ¿Cómo no va a ser para tanto? A ver Pero a ver, Natalia, hija de mi vida ¿Cómo no va a ser para tanto? O sea, se acaba de decir mi Martina que... Está grabando audio Está grabando un audio Hola, hola, hola Que he estado con ella No sé cuántos años Ha estado aquí Grabando también con nosotros No sé, casi dos años Y tú me estás diciendo Que no es para tanto Que no lo voy a volver a ver Y se ha ido con una persona Que yo ni siquiera conozco ¿En serio? ¡Oh! De verdad, tío Se ha picado Y le voy a poner liqueada Pero no hace falta ponerse así Ya, pero no hace falta ponerse así ¡Oh! ¿De verdad me estás diciendo eso? Es que se ha picado Creo que me tendrías que hablar mejor Creo que me tendrías que hablar mejor A ver, Natalia Tienes que entender Que estoy un poco rayado Y yo te he puesto corazones Te he puesto bebé No sé qué, no sé cuánto Y tú no me has puesto nada, ¿sabes? Está grabando otro audio A ver Madre mía, es que me da mucha pena Así que, chicos Por favor, dale un pedazo De like, suscribiros Activar la campanita Para no perderos ningún video diario Que ya sabéis que son a las 8.40 Y hay gente que se activa la alarma A las 8.39 Para ayudar a los primeros Y que os demos un pedazo de corazón Así que ahora vamos a ver Lo que ha contestado Garta A lo mejor eres tú La que me tiene que hablar mejor No yo Porque yo creo que lo estoy haciendo todo bien Tienes que entender Que estoy muy rayado ¿Qué le pasa a esta chica? ¿No entiendas las cosas o qué? Yo he pasado cosas peores O sea ¡Madre mía! A ver, Natalia Se acaba de ir mi hermana Es normal Todos hemos pasado por cosas peores Pero es que es normal Entiende Que estoy muy dolido ahora mismo Parece que no entienda las cosas Está picando Pero yo soy tu novia Y valgo más ¡Oh, hola! Esto le va a picar mucho Pero yo soy tu novia Y valgo más ¿Cómo? 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 Yo de verdad Que a Natalia no la entiendo O sea ¿Por qué se está comparando Ella con mi hermano? O sea Vale, a ver La contestación está de Pero yo soy tu novia Y valgo más Creo que le va a picar un montón O sea Que se va a enfadar O se va a poner más triste A ver Natalia ¿Qué es lo que no entiendes? Que yo contigo No llevo O sea Llevamos un mes Justo prácticamente O sea Ayer hicimos un mes El 23 Pero escúchame Y verás Ahora que me está grabando un audio Y espero que no sea muy fuerte La verdad Porque harta cuando se enfada Es mi hermana Es mi hermana Llevo años con ella ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Que no vas a ser fuerte? ¿Qué me eres? Me está poniendo muy de mala leche esta señora Pero a mí me quieres más, ¿no? Y pongo Me compras cosas Claro Como si fuera una interesada Pero a mí me quieres, ¿no? Me compras ropa, maquillaje, bombones, flores ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Pues eso Que me compras cosas Guay, Natalia ¿Cómo se ha podido decir? Madre mía Como voy a estar No, yo creo que voy a tener que eliminar Chat y todo, ¿eh? Vale, vale, vale Pues eso Que me compras cosas ¿Qué? No estoy entendiendo absolutamente nada De lo que está diciendo Natalia Que quiere que le compre cosas ¿De qué? Y ahora vamos a lo fuerte Que vamos a empezar A ser tóxicas de verdad, ¿vale? O sea, es que le hagas la prueba Bueno, vale, sí Hemos empezado muy flojo, ¿vale? Flojísimo, Ari Diciéndole que Bueno, sí, sí Vamos a ponerle Escucha Vamos a ponerle Esta cinta se inventa cada cosa Por cierto Mi amiga tiene un Prada de 6.000 euros Y yo quiero uno más caro Cómpramelo ya ¿Cómo? ¿Qué? También quiero maquillaje Mejor que el de mis amigas Natalia, ahora es una mezcla de todo Exigente También quiero un maquillaje Mejor que el de mis amigas De Sephora Max Cosas así O sea, me está diciendo Que le compre un bolso De 6.000 euros Y que empieza a comprarle cosas Más cara Que las de sus amigas O sea, al menos desde mi punto de vista Eso es ser una persona interesada O sea, os imagináis que Natalia No ha estado conmigo Solamente por el dinero Y por la fama Voy a hablar con ella Ya ¿Qué es esto? No me lo puedo llegar a creer ¿En serio, Natalia? Sí ¿En serio me estás pidiendo estas cosas Y me estás diciendo estas cosas Que se acaba de decir Martina? No entiendo ¿En serio, Natalia? ¿Pero qué cosas? Que no entiendes que me has pedido un bolso de 6.000 euros Y un montón de maquillaje Y un montón de cosas ¿Qué dices? Mis amigas de 6.000 euros también tienen maquillaje Y no sé qué, no sé cuánto ¿En serio, Natalia? Que yo no he sido O sea, en serio O sea, solamente estás conmigo por esas cosas ¿O no? Que yo no he sido ¿Dónde está tu móvil? ¿Tu móvil? No, no, no Ya está, han sido las niñas ¿Vamos? 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 ¡Bua, pobrecito! Me va a dar una pena Me da más pena Hasta que Natalia, la verdad Pero qué es esto de vivo Pero que estás capaz de comprarlo, eh Es capaz de comprar todo lo que has puesto Por Natalia Aunque esté así con Martina Cumplo mi sonido Vamos a ver Mi móvil ya Dámelo Dámelo Este no es mi móvil ¿Es mi móvil? No, no, no Mi móvil Que lo estoy con mi lado Mi móvil Ari, que me des mi móvil ya ¿Qué móvil? Que no me hace gracia Que me puedes dar el móvil Que no te pasa Entonces ¿Tú has puesto eso de verdad o no? No Que ha sido ella Ha cogido mi móvil Y te lo ha escrito a ti Que yo no he sido ¿El qué? Que tú me has quitado el móvil Y le has escrito a Arta Un bolso Natalia, no me uses de excusa No empieces Pero que Madre mía Que yo no tengo el móvil Me la habéis quitado ¿Por qué? ¿Por qué es con tus cosas? Porque a mí me ha quedado Hombre, porque habéis perdido La apuesta contra los camaleones ¿Puede ser? ¿Qué va? Pero si yo entro a hablar con Arta Arta me ha dicho No, no quiero No es mi psicólogo Y yo le he dicho Vale, me voy Que no No me uses de excusa Vete, por favor No quiero Que eres una manipuladora Que no te creo Que lo puedes tener a otro lado Los equipos me dijo Ya verás que él se va primero ¿Me lo puedes dar? Que no tengo tu móvil Que sí que lo tienes Venga, aquí ¿Qué haces? Que vengas ¿Ves? Abrir mi móvil Dámelo Dámelo ¿Me das ya mi móvil? Trae ¿Ves? Han sido ellas Yo no he sido ¿Por qué tenían mi móvil? Me da tu móvil porque me lo he encontrado Ay que se estaba a punto de caer Vale, que te lo encuentres Me lo puedes quitar, ¿no? Y lo puedes coger como si fuera tu Vale, chicas Ya está, ya está, ya está, ya está Chicas Yo me voy Porque mañana me gustaría hacerte una sorpresa, Natalia Y yo no quiero que haya malos rollos Adiós Y luego le habla Esto, esto, de verdad, te lo voy a guardar Pero, pero, vamos, ¿esto me lo guardo? Vamos Pero yo no puedo ser una novia Lo juro Yo no soy ninguna novia Pero qué interesada Pero si me has quitado el móvil A saber qué has hecho con el móvil Pues ahí os quedáis Adiós Me voy ¿Cómo, cómo, qué? Bueno, pues no está Vamos a salir un poquito No, esa no, tu broma Me da igual, no Ha salido un poquito mal la broma Un poquitito Así que nos vamos a ir Tu broma Adiós Vamos a iniciar Un día máximo